Hola, yo soy la UG, mi emprendimiento se llama Jardín Estampa, comparto taller con May, estamos en Belgrano, mi emprendimiento se llama Forma Tallar, lo que trabajo son prendas más que nada de fibras naturales, gran parte de algodón, también rescato algunos textiles antiguos, como telas de lana por ejemplo, y trabajo con impresión botánica, que básicamente es obtener estampados, aprovechando los tintes vegetales de las plazas, con técnicas y procesos que también son ecológicas. Aquí estamos en el stand de Sampia de Biocosmética, en la Bioferia, en el Hipódromo de Palermo, estamos felices de estar acá, este es un emprendimiento que hace 14 años que existe, es todo orgánico, biodegradable, sustentable, y ofrecemos todos productos para el cuerpo, que son excelentes, de muy buena calidad, y que nos ayudan a seguir cuidando el planeta y nuestro cuerpo. Así que bueno, felices de poder participar, y gracias.